Nosotros venimos trabajando, haciendo reuniones, visitamos todos los departamentos. Hemos estado, esta última semana estuvimos en Hacial, estuvimos en Iglesia, estuvimos en Calengasta, ayer estuvimos en Valle Fértil, hemos caminado todos los departamentos con este mensaje, centralmente con los compañeros. Esto es una interna, hay que aclarar a la gente que esto es una interna. Y en ese camino, trabajando, vamos a cerrar, no sé si cierre, vamos a seguir trabajando. Vamos a hacer un bingo, en un bingo se le llama una reunión con algo para que antes que llegue el candidato, sí, antes que llegue el candidato, bueno, la gente se entretenga, los compañeros se entretengan. ¿En dónde va a ser eso? En Chimbas. En Chimbas. Y después va a haber una reunión de fiscales, una reunión de responsables de escuelas, etc., etc., toda la gente que trabaja en la logística de la elección, nos vamos a reunir ahí en la calle General H a partir de las 19, 19.30. El día jueves. El día jueves. Y a esperar el domingo. Y a trabajar mucho el domingo, con mucha expectativa, con muchas ganas, con un mensaje claro, con la promesa, porque hay que prometer y hacer cargo de las promesas, con la promesa de que vamos a trabajar mucho, que vamos a trabajar por San Juan, San Juan necesita de muchas soluciones, hay cuestiones vinculadas a la Nación también que hay que resolver, hay que resolver el tema de coparticipación, hay que resolver el tema de la ley de glaciares, hay que resolver el tema de, ¿sabes qué? La ley de entidades financieras. Anda a pedir un crédito y vas al Banco San Juan a ver cómo te va. Andate a un cajero a ver cómo funciona. Hay que resolver el tema del financiamiento de vivienda a través de FONAVI. Hay que resolver muchos temas. Así que en eso vamos a trabajar, vamos a trabajar mucho, tenemos experiencia. Yo he sido dos veces candidato, he sido dos veces diputado nacional, he sido reelecto como diputado nacional y he sido reelecto como intendente de Rawson. Soy diputado, tenemos experiencia en el manejo de lo público, lo pongo a disposición de la gente, estas cosas las digo no como autorreferencia, sino en orden a que estamos disponiendo de experiencia, en orden a hacer lo mejor que se pueda por San Juan porque tenemos vocación para eso. ¡Gracias!